Bueno, acá una juega por izquierda, Más se la da a Blanco, mete el centro, justo, habilitado, cómodo, Cauterucho, mete su doblete y lo pone como lo tranquiliza San Lorenzo porque se habían puesto 2 a 1 ahí en su cancha y se le veían la noche, a pesar que estaba jugando mejor, pero siempre es un gol solo, acá le da la tranquilidad 3 a 1, Cauterucho.